Bueno, más que todo, pienso que nuestra orquesta ha llegado a un, digamos, al clímax de su madurez artística, entiendo yo. Ya esta relación orquesta-director se ha hecho ya un todo, tenemos una relación, un vínculo como nunca antes. Lo cual hace, digamos, una plataforma de expresarse mejor, tanto ellos como yo, y se beneficia al público. Porque el nivel de compenetración y de, digamos, justicia que le hacemos a la partitura, es el reflejo, digamos, de una relación ya madura de mucho tiempo. Entonces estamos haciendo sinfonía de Brahms, estamos haciendo sinfonía de Tchaikovsky, cuadro de una exposición de Mussorgsky, con una madurez y un despliegue orquestal y de virtuosismo maravilloso. Como tú bien dices, todos los años tenemos novedades, sobre todo haciendo gala de esas grandes obras de repertorio universal. Este año, como otros, tenemos el estreno de una obra de un compositor dominicano, una obra del Manuel Tejada, que le dedicó a su padre para orquesta sinfónica y percusión folclórica. A mí me es un tema importante mi gestión, ponerle mucho énfasis a la música dominicana, porque mucha gente aquí por años escribe mucha música y nunca tiene la oportunidad de que se le toque, que el público la conozca. Entonces yo por lo menos una obra al año, en cada temporada incluyo, de un compositor dominicano, por supuesto de valía como es el maestro Manuel Tejada, para que el público además la disfrute. Tenemos una cantera de solistas, tenemos violinistas, violistas. Abrimos nada más y nada menos con los tres ganadores del concurso internacional de pianos de Santander, Paloma Ochea. Esta competencia es una de las más grandes de todo el mundo. Tenemos el lujo, a través de la Fundación Sinfonía, de que esos ganadores vengan aquí, medalla de oro, plata y bronce. Y la noche del 9, la temporada arranca, la gala inaugural, con esos tres ganadores. De ahí, clarinete, violas, más pianistas, en fin, una gama de solistas de talla mundial, además de un director invitado, que es el director de la Orquesta Sinfónica de La Habana, el maestro Pérez Mesa. Bueno, Claro se complace en apoyar la temporada sinfónica por octavo año consecutivo. Y en esta ocasión, al igual que el año pasado, estaremos transmitiendo en vivo por nuestro portal claro.com.do los conciertos de apertura y clausura, que son los más importantes de la serie de conciertos. Y también tendremos unas cápsulas educativas con información en nuestras redes sociales sobre la orquesta, sus músicos, su historia, como una forma de ampliar el alcance del conocimiento de la música clásica en nuestro país.